La gente ya se estará pensando, si no ha visto el título, se estará pensando, pero bueno, ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha conseguido esto? ¿Cómo tienes tanta gente? ¿Cómo tienes tanto oro? ¿Y cómo ha salido el 3D? Os comento, esto es un servidor privado que me he descargado por Google, si queráis me lo preguntáis por alguna red social y tenemos cuatro cofres que vamos a abrir y después vamos a ir aquí. Bueno, espérate, voy a compartir mi mazo por el clan y que la gente lo vea. Voy a coger esto. Y este es mi mazo, ¿vale? En el clan está mi mazo, ¿vale? Bueno, mira, lo vamos a conseguir. Vale, gente, es lo que os comento. Espérate, mira, déjame abrirme una cosita porque vas increíble. Vale, lo que vamos a hacer va a ser abrir estos cuatro cofres y después vamos a abrir cofres del rey legendario, yo y Alessandro también, pero ¿qué pasa? Yo tengo otro nivel, ¿eh? Pero está mi mazo de Alessandro, ¿vale? Bueno, mete ya mi perfil y se ve el nivel que lo tengo yo. Mira, me voy a tener el perfil de Alessandro que estaría aquí, el perfil, ya está, el perfil. Me quedan tres troncos de al máximo, ¿eh? Y este es mi mazo, como siempre, ahí está todas las cartas al máximo menos el verduco. Bueno, tengo todas las cartas al máximo y, por cierto, gente, si alguno se ha descargado el mismo servidor y sabe cómo se consigue en estas cartas, por favor, me lo diga. Ya sabéis yo cómo quiero, yo quiero la torre del mago, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, yo esté. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a dar un poquito, por favor. Por el primero. Me dejo el bajo, que le bajas todo, yo sé. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde está? Espardito de fuego. A mí, ojo, que la torre por bandera ya la puedo seguir al máximo, ¿eh? Caballero, zapilla, barote, barote también, vale, vale. Todo es todo igual, también, vale, vale. Todo es todo igual, porque la tengo yo al máximo. Ojo, que yo te lo digo en el final en el once. ¿Alto más real? Pues yo lo digo. Ojo, hombre, por favor, que siga el bo, vale. el vuelvo el vuelvo bueno 3 pescadores aquí me va a salir no me va a contar 10 100 Esto trae tronco, por favor, me sale un cuadro, si me hubiera salido eso lo voy a poder subir. Ojo porque creo que puedo subir cartas, ahí está, puedo subir cartas y sabéis cómo voy a subir. Tengo tu mazo, esta es mi mazo, es mi mazo, y una carta por su vez que es esta, está y me quedan menos, para volver a menos, el máximo de esto. Bueno va, no, abrimos el segundo. Todo esto da igual, a no ser que me salgan veneno, da igual. Yo voy abriendo lento porque me voy vendrá el máximo. 40 veneno más libre, es que lo he comido abriendo lento por él, pero rápido. Muy buena peca. Legandaria es el número 5. A mí no, a mí no el 4. Princesa. Ahora tengo más un poquito. Princesa, el siguiente. Ahí está, mi pico mazo. Bandida, ¿cuánto has tomado a ti? Dos. Un cuadro. El bó. Yo solo quiero un bó. Un bó o veneno. Aquí se tienen que venir por lo menos 6, 7, 8, eh. Un bó. ¡Noooo! De la hora de hacer nada, estoy con el máximo un perro, 6. Vale, me he dado un montón, es que ya tengo un máximo medio. Gente, para que no sepa qué carta es el bó, porque no he parado de decirlo. Es cierto. ¿Qué es la única carta que te queda ahora? Sube el veneno. Ah, no lo tengo por subir. Me falta una cuanta. A ver. Espérate, voy a hacer una pausa. ¿Vamos con este? Ya. Espera. Bueno, sí. Después resuelve. Este me salgo a los hallar, eh. En el 13, ya tengo. Uy, 33 verdugos. En el 13, ¿eh? Sí. Pues... Ya lo buscamos. ¿Cuántas? En el 4. 55, rompe duro. La, 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 la. Muy bueno. ¡No! ¡Esa no la quiero! ¿Cuántas ha dado? No, dos. No hago eléctricos. Estas altas son las handanas, por favor. El bó. La vas a ver tú. Hay nueve. Esta. La tres. Esta. La hormiga. No, tío. Me quedan una hormiga que tengo en el máximo, eh. Tengo hormiga. Y tengo un minero. Que me va a dar un minero. Que es el minero. Y a mí me salen. Tío, ¿en serio? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Vamos con el otro Vamos con el otro No, vaya nada ¿Cómo que la conexión no está? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, nada Tengo que tener cuatro Sí, no, esa Que creo que sin conexión no está saliendo Pero no pasa Sigo, vale, ya se puede hacer ¡No! ¡Esa no! ¡Dame otra nueva! ¡O el buch! Recuerda de ese máximo Tenemos la generación de cuatro Trunco Creo que sí, trunco el máximo Uy, vale, dos en tres ¡No! Gente, el objetivo de hoy Es conseguir el buch El objetivo de hoy es conseguir el buch Mira, os digo que no es el objetivo de este directo Así que ya os pago otro Pero el objetivo de este directo Me voy a inventar la sendaria Es subir el veneno El bo y el verdugo No No Cuatro veces No Mira, tengo el máximo Tengo muchos legendarios máximo No me salió Tengo mi tronquito Que lo voy a subir a punto estará Bueno, pues me he quedado sin hueco Me he quedado sin cofre Pasamos a lo del rey legendario Y pasamos a lo del rey legendario Eh, sí, espera 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 Bú, 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 aquí tengo otras cartas de clase Que una va a ser La gran remuda El doce Otra va a ser El Recordete de la delicia Al máximo Y la otra Va a ser No es donde la tengo Bien, el arqueo mágico Al máximo Y el punto estará Que es uno tres Amigo, pues vámonos Cofre de la del rey legendario No, aquí me da igual La tabla tengo al máximo Aquí, tabla de la tabla tengo al máximo Esta Esta Lo mueven Aquí nada Uy, mira, mira, mira Me quedan siete Celis Para el máximo, eh Aquí esto Yo estoy con ella Con la del rey No No Yo tengo un mago eléctrico Que de hecho voy a subir las cartas que tengo por su vez Que es en la FURI Ah Ahora vamos al otro lado Lo ponemos Ahí está, veneno Yo creo que ahora De verdad Yo creo que con esto se puede subir el veneno Veneno Mira Ya tengo prueba legendaria Yo le doy A la legendaria Todo esto da igual Bueno Bo, 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 o nuevo Bandido del máximo No, tronco, no No, tronco, no No, tronco, no Está contestada Bueno Me punto a estelar Segundo Deja andar en el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario En el segundo no tengo Me quedan Mucho peca Me quedan Yo tengo Ay Pero nuevo En el tercero y en el que si tengo legendaria No tengo Vamos a hacer una cosa con una partida de estos, cuidarla con mi clan, o yo te la acepto al revés, mira yo te la pido. No, recuerda que después se sale. Aquí estamos gente, con los mazos bien. Aquí estamos gente. Casi todo al máximo, ¿sabes que lo único que me falta de ganar para subir al máximo? ¿El qué? El verdugo, que lo tengo al doce. A mi es el P.E.K.K.A. y el verdugo también. No, tío, es el pobre mini P.E.K.K.A. no voy a llegar. No, se me ha sacado el verdugo ahí, que yo quiero sacarlo con el dragón infernal. No, no voy a llegar. Voy a hacer más daño en el mundo. Y se le va a la dos torres. Porque el dragón infernal solo, madre mía. La que yo dejo. Y la noda está con el dragón infernal, chico, para ti. Chacando a Mori. Bueno... Está bien eso, eh. La hemos ganado. No lo sé. Asos. No voy a retener esto, eh. Ah, bueno, de verdad. Espérate, que te sale la tienda. Gente, se nos ha vuelto a retener. Si queréis, lo abrigo otra vez. Vamos a pasar por este... Por este. Vamos a ver. ¿Venenos, verdugos o bo? Máximo, 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 lanzarroca, que ya me quedan muy poco. El tonto de pies. Mira. Oye, creo que eso es lo que me vendría a ver ahora mismo. A mí bo, verdugo o veneno. ¿Boo? Vámonos. ¿Pero cuántos son? Dos. Justo. ¡Vamos! Todas las legendarias más emociones. ¿Qué? Todas las legendarias al máximo. Casi todas las máximos. A ver si tienes que hacerlas al máximo. Todas las legendarias al máximo. Ya me da igual las legendarias que me toquen. No. Ya se han hecho las cartas al máximo. Bueno, a ver, si me tocan alguna de las nueve de cerradas. ¡Uuuuh! Pues te lo voy a ver. Príncipe al doce. ¿Sí? Príncipe al doce. Ya las legendarias me dan igual. El más bueno otro me está gustando, ¿eh? Sí. La prueba en un par de partidas me está gustando. De hecho, me quiero hacer un buzo solo de cartas de estas trafalarias. Te juro. ¿Qué vas a tener que tener? Aparte de esta. De Selly. El golem de lava. Esta y esa. Mira. Mira lo que haces va a ser el... Venga, vamos a subirlo. ¿Qué? El tercero. Vos al máximo. Y estáis... Venga, también los unidos puntos estelares que tenemos bastantes y no los voy a traer. Espérate. Me lo estoy haciendo, ¿eh? A la mira. A la mira. Mira, mira, mira. Mira. A la mira. Mira. Todo amarillo. O sea, todo amarillo lo he completado. Mira. A parte del perdón. Mira. Sí. Todo completado amarillo. Es que ya no tengo más de estas nuevas. Me faltan estos. Yo de nuevo tengo el... Joven, espérate. Yo de nuevo tengo el Bo. El golem de lava. El mago neutro. Y ya está. A uno de esas. Que hay yo. La Selly. Y ya está. Gente, si es que... Yo no sé. Voy a jugar con este. Yo no sé con qué... Probamos este mazo. Voy a tapar nuestro de misma. Mira, lo comparto por el clan que tiene. Lo comparto por el clan. A ver... Copiar 5. Vale, ahí está, ¿no? Bueno. No lo he pedido por el clan. Ahí está. ¿Cómo juegas con este mazo? Vale, 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 vale. No, decía. Lo que pasa es que yo las tengo todas al dorado. No, no, no. Sí, todas al dorado. Pero las han ido. ¿Dónde queda la Selly? ¿Cuál es esa? No, vale otro. ¿Sí? ¿Es el golem de lava? Ahí van a sacar dos golem de lava. ¿No acabas de contar que solo ataca estructuras? ¿Sí? Sí. Yo creo que había troncos malos y después... ¿Para qué he sacado eso? Malísimo. ¿Has llamado todo a la mazo? No, vaya a Selly. Ahí está. Ahí es Selly, el mago ahí. Ah, sí, mi Selly, ¿no? Sí, porque yo la tengo aquí. Vale, vale, vale. Eso de donde no voy a hacer nada. Se está grabando todo. Perdón, tengo que dejar el vídeo antes de que llegue a... 20 minutos. Vamos por la otra, porque la otra con un tronco ya la tiramos. Así que vamos a por la otra. El bo, a propósito, ahí va el máximo, tío. ¿Qué pasa? Uh-huh. Aunque no está en la primera torre. Que no me ha hecho tanto daño. No sé lo que... A ver si tienes el miedo. Bueno. Chicos, que voy a traer con mal y después tal vez que se lo lleve. Sí, chicos, sé que sabemos que somos muy repetitivos con el mismo, pero... Es lo peor. Esta es el máximo, pero sin dorado. ¿Sí, se ha dorado? Sí. A mí sí. Mira, pero vale la pena. Mira. ¿Qué pasa? Hmm. No creo que había hasta bueno después de lo que no se ha dado el dibujo, ¿eh? Yo creo que ya la mejor manera de salir del vídeo, por tanto, basta que hemos hecho eso. Madre mía, ese gol de lava. ¿Qué? A ver, ¿dónde lo que hace? Es el cielo. Hmm, qué mierda esa señora. Ahora tampoco tengo internet, para seguir con el directo. ¿Qué? ¿Sí? Pa, no sé. , me ha sacado el truco. Ya vi. Bueno, vamos a ver. Voy a sacar el móvil. se me ha ido el internet. Lo que tengo ahora es que a los 20 minutos tengo que dejar directo. ¿Sí? ¿Habéis un cofrecillo de estos? Llego a 17, hombre. Llego a 17. Acabamos ya con un cofre de estos buenos, ¿no? Venga. Va a ser el penúltimo. ¿Este? Sí. Cuatro bujas, guía veneno. Eso me depende de muy bien. La verdad, el biorro, pedipo oscuro. ¡Uh! Número 11, y ahí le he vendido ya. El número 9 a mí. Mi abuelo. Tiene que ser muy vacío. Mi mesa de espejo. Y tengo a Alejandra en el número 5. Mira, qué bonito. En el número 4, ¿no? A ver, recastó, ¿dónde? El 6. En el número 5 ha sido algo así. En el número 4 ha sido el de algún infernal. Sí, en el número 5. En el número 5. En el número 3, hay legendaria y ese. Vale, vale, vale. Es el número. Aquí tengo 3. En el 700 y en la 1 también tengo legendaria que es el arquero Magic. Magic Ark. Creo que no da tiempo a abrir un cofre del Rey legendario, ¿eh? Sí. A ver. Sí, ahora tengo un poco a abrir uno. Sí. Sí. Espérate, bien mejor a los furios. Vamos a abrir uno. A abrirlo ya. Venga, a ver, a ver. Me da igual. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. Me da igual. Me da igual. Aquí no. Aquí sí. Uy, te provoco. Claro, es verdad. Está muy bien. Esto y la legendaria es... Y la gente se ve que se ve esto al lado, que no me llega a entrar de aquí. Muy bien. Mmm. Ahí está. Me da igual. Me da igual. No sé, yo mientras voy a abrir unos cofres de los surdos, por si acaso me toca una legendaria por ahí. No me sé lo mismo. A ver si por allí me sale algo. Creo que el legendario. El legendario en un cofre de los surdos, ¿eh? No sé esto. Gente, al lado no séHido el legendario. De alguna manera de no ser nada. 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 Bueno, mmm. Ahí está. 2491 puntos de estrader que me llevo. Qué chiste que tengo. Mira lo que tengo, eh. 10 puntos de estrader. Mira lo tuyo. Oye. Oye, qué chiste. y vos sabes algo más de aquel vídeo ha durado poquísimo pero no puedo hacer otra cosa el programa que uso no me permite bueno no permite pero se me corta y no se me guarda adiós si queréis que sigamos otro día